Amigos estilocratas, quiero hacerles una sugerencia que espero que me hagan favor de cumplir. Suscríbanse al canal de esta revista que se llama Unidiversidad, que seguramente les va a encantar porque les va a dar un panorama diferente de cómo se ha desarrollado el arte, sobre todo el arte moderno, a ver qué les parece. Personajes y conceptos que nos interesan en estilocracia. En esta ocasión vamos a hablar de la fascinación por la destrucción, de Cóstica Braga. Desde hace mucho en el occidente operamos con la suposición cultural sobre lo que significa ser humano. Que los humanos perseguimos racionalmente la felicidad, que escogemos racionalmente lo que es mejor para nosotros y lo que contribuye a nuestro bienestar tanto individual como colectivo. Gracias en parte a esta herencia ilustrada, hemos llegado a asumir que la historia humana es una historia hacia una inclusión, comprensión mutua y respeto, tolerancia y aceptación, y que la xenofobia, intolerancia y racismo están condenados a desaparecer como una necesidad histórica. Estas suposiciones se reflejan en los estudios académicos de historia, filosofía o humanidades. Estudios que tienden a delegar las emociones en el espacio trasero. Pensar al humano así, pero suponerlo así, tiene sus beneficios económicos y sociales. Los agentes racionales pueden ser predecidos, estimulados, formados, diseñados. Se puede saber qué van a comprar. Y sin embargo, ¿qué pasa si todo está mal? ¿Qué tal si la razón no es el motor de la historia humana? Si no más bien actuamos irracionalmente, bajo nuestro resentimiento, bajo nuestra furia, frustraciones, envidia, incluso bajo el impulso destructivo, ¿qué tal si hay una cosa como la búsqueda de la infelicidad? ¿Qué tal si a veces el hombre no solo no busca la felicidad, sino que busca precisamente lo que es mal para él? ¿Qué tal si hay cierta búsqueda de la autodestrucción, del sufrimiento y del caos? Quizá el racionalismo académico de la historia y la cultura simplifica lo que realmente somos. Nos dan más una caricatura que una descripción de lo que somos. Fíjese, literatura como la de Dostoyevsky nos deja claro que el ser humano es un nudo de contradicciones y fuerzas opositoras. La razón versus sin razón. La lógica versus imaginación. Nos alimentamos de ciencia y mitos, de ficciones y fabulaciones. Podemos morir por unos y dejar a otros muriéndose de hambre. El mal está más arraigado en los humanos de lo que creen los médicos y no habrá estructura social que lo elimine. Las reyes del alma, del ser humano, son tan poco conocidas, tan oscuras a la ciencia, tan indefinidas y tan misteriosas, que es difícil pensar en una ciencia que nos comprenda. Ha habido una larga tradición filosófica de pensar al humano como un abismo. Si el hombre es un animal complejo, la humanidad es todavía una bestia más complicada, con capas y regiones, una más irracional que la otra. Para comprenderlo, amigo, no hay ciencia, solo hay arte. La literatura nos ayuda a comprender un poco más al ser humano. Si miras al abismo, como dijo Nietzsche, el abismo te mirará de vuelta. Amigos, espero que les haya gustado y este documentalito los haga pensar un poco más acerca de la función del arte en la vida de los urbanos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!